Ayer, por ejemplo, hirieron a unos trabajadores, precisamente del tramo 6, de Tulum a Chetumal, que es un plan también de provocación, que es un tramo importante. Aprovecho para pedir por la recuperación de estos trabajadores que fueron heridos y decirle a los trabajadores, porque se habla de que ya no quieren trabajar en ese tramo porque hay mucha inseguridad, decirles que ya hoy la Guardia Nacional va a estar trabajando en toda esa zona.